hay muchas más opciones en el sequencer voy a volver a entrar presionamos S para entrar al modo sequencer y voy a volver a grabar el patrón número 1 S1 para grabar el primer patrón voy a grabar primero la nota DO después MI después SOL y después SI dijimos que para terminar de grabar presionamos de nuevo S y ya nos quedó cargado el patrón número 1 pero podemos jugar con darle variaciones a este patrón para que no siempre suene de la misma manera se puede editar lo que ya está grabado para poder editarlo volvemos a grabar el patrón número 1 y presionando S y con la presencia de selección vamos a poder navegar entre las notas que están cargadas esta es la primera la segunda la tercera y la cuarta si me voy a parar en la segunda y ahora presionando la tecla A me van a aparecer diferentes opciones que yo voy a poder configurar para esa nota va a aparecer la leyenda NOTE y moviendo la presencia de selección para la derecha vamos a poder asignarle una chance del 10% 25% 33% 50 66 75 o 90 de probabilidad de que la nota suene por ejemplo vamos a dejarla en 75 entonces esa nota muchas veces no va a sonar y otras veces SI y para la nota número 4 si movemos la presencia de selección para el otro lado lo que podemos hacer es asignarle repeticiones 2 3 hasta 8 repeticiones a la nota vamos a dejarla en 2 entonces lo que hicimos ahí es configurar la nota número 2 para que algunas veces no suene y a la nota número 4 para que suene dos veces grabamos y ahora vamos a notar que ese mismo patrón tiene variaciones podemos hacer algo similar con el patrón número 2 vamos a navegar por las notas vamos a dejar la primera que suene siempre y a la segunda vamos a hacer que se repita dos veces y a la tercera vamos a asignarle una chance muy baja de que suene y a la cuarta vamos a asignarle una chance más alta de que suene y ahora vamos a hacer sonar el patrón 1 con el 2 ahora vamos a ver ¡Gracias!